La prendieron porque la acusaron de secuestro a ella y a su exnovio, porque ya no eran novios, Israel Vallarta, que sigue preso en el penal, sin sentencia. Y pues esa es nuestra justicia pronta y expedita. Pues ya son, van a ser 17 años que sigue preso, sin sentencia. Ya son bastantes. Sí, sí. Y entonces ella estuvo presa 7 años en la cárcel preventiva. Estuvo presa. Pues también sin todos sus derechos se los violaron. Todos los derechos de Florence los violaron. Normalmente siempre dicen que un extranjero tiene más beneficios porque llega a la embajada y tratan de hacer cosas y apoyo y todo. ¿Sí se dio algún tipo de apoyo o más o menos?